Antes de empezar al aire, había una pequeña diálogo entre ustedes, muy agradable, y yo dije, pero esperen, 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 compártanlo con la gente. ¿Cuál es la diferencia en que existe entre ustedes dos en un momento, si la hay o si la hubo? Bueno, yo quiero darle la oportunidad para que ella planteé, porque yo no tengo ningún problema. Ok. Magali, ¿qué es la diferencia con la luz? Cuando tú sabías que la luz venía, que luego venía, te dijiste, mi pan a la luz. No, yo no sabía, yo me enteré ahora. Cuando tú llegaste, te enteraste. Yo me enteré ahora. Realmente yo no tengo ningún tipo de animosidad con José Laluz, lo había escuchado muchas veces, es un personaje controversial dentro de su estilo. Sí sabía, porque lo había visto en algún momento con sus protestas políticas, porque yo sigo mucho la política, pero nunca había tenido el placer de conocerlos o estar de frente, es así. Que sepa yo, a lo mejor, a veces tú conoces gente y no sabes que... Pero no ha habido ninguna discrepancia entre ustedes a nivel mediático. Tú dijiste que te molestó algo que él dijo sobre las mises. A mí me molestó y a mucha gente le molestó y a muchas niñas le molestó y a muchos padres le molestó. Y él lo debe saber porque debe haber recibido las reacciones. Que él hizo un comentario de que las muchachas para poder competir en Miss República tenía que prostituirse, cosa que a mí me hizo sentir muy mal y a mucha gente también. Porque, por ejemplo, ella entró a mi academia de modelaje, la trajo su mamá y detrás de ella entró su hermanita. Y hoy día nos hemos hecho tan amigas que ella se queda en mi casa, ahora está en vacaciones y viene. Pero así soy con todas las muchachas. Ahora, me gustaría aclararte un punto que es importante que sepas. Aquí ONAPI tiene la costumbre de darle registro a todos los concursos. Yo no puedo responder por lo que hacen otros concursos. Yo puedo responder por el mío. Y le ponen Miss República Dominicana bien grande y debajo bien chiquitito el concepto del concurso. Y pasan muchas cosas feas. Mi República Dominicana y yo de turismo abajo le ponen canela. O mi crisma, o mi ciega, el que lo han hecho, concursos de mi ciega. Mi canela. Mi montaña, allá en Contanza lo hacen. Bueno, pero el caso es que para que estés claro y sepas, cuando una joven viene a mi concurso y quiere participar, primero debe estar en la escuela o debe ser graduada de la universidad. Es una muchacha que nosotros le hacemos un perfil. Yo no te digo que haya hecho una joven antes de entrar al concurso. Yo no lo puedo controlar. Pero mientras está en mi concurso, mis chicas no pueden prostituirse. Porque parte de ellas poderse... Parte de los requisitos es que tengan una buena moral. Bueno, yo primero, si te sentiste mal con lo que yo dije, te pido disculpas, pero yo quiero ponerlo en el contexto. Primero, yo no tengo nada en contra de la prostitución. No tengo nada. Es una forma de sobrevivir en caso de que una persona, no tiene que ser necesariamente mujer, tenga una situación de extrema urgencia y tenga que utilizar su cuerpo para dadarse la vida. Yo no veo nada malo. Yo no lo veo malo. Bueno, yo no me meto con las cosas que haga cada cual en su vida privada. Y te quiero decir más. Yo no tengo amigos gays. Yo no tengo amigos bisexuales. Yo no tengo amigas prostitutas. Yo no tengo amigas lesbianas. Yo tengo amigos que tienen diferentes orientaciones sexuales, las cuales respeto... Pero el contexto de lo que tú dijiste, lo que yo quiero significar es lo siguiente. Yo soy el autor de la propuesta Botón de Pánico que hay en la República Dominicana. Yo la tengo desde el 2014 para prevenir la violencia contra la mujer. Lo hago como padre, como hermano, como hijo, como hijo, como esposo. Entonces, yo tengo un compromiso con mi sociedad, para que tengas una idea. 263 mil denuncias de violencia contra la mujer en los últimos cinco años. Se han producido en la República Dominicana. ¿Y cuál es la base de esa violencia contra la mujer? La base de esa violencia contra la mujer son tres. Hay una cultura machista que está dada por tres factores. El primer factor es el dimorfismo, la diferencia física que hay entre el hombre y la mujer. Cómo se organiza la energía en el hombre a través de la testosterona. Y cómo se organiza la energía física en la mujer a través de los estrógenos. Y crea lo que se conoce en biología como dimorfismo. Pero, José, pero no me que te interrumpa. Es que yo te escuché para que tú puedas responder. Pero es que no es que tiene que ver eso con todo el comentario que tú hiciste. La segunda causa de la violencia contra la mujer es la religión. La religión persigue a la mujer. La religión católica, la religión judía y la religión musulmana. La persigue, de hecho, si tú en la estructura de la iglesia católica, la iglesia católica es la única institución paternalista que existe en Occidente. El Dios es hombre, el Papa es hombre, el Cardenal es hombre, el Obispo es hombre y el Sacerdote es hombre. Ustedes nada más pueden servir en la iglesia, no tienen otro rol. Tú no podrías oficiar una misa en la iglesia y ustedes deberían protestar contra eso. La tercera causa es la parte económica. ¿Qué pasa con el tema del dimorfismo? Que cuando en la edad primitiva, cuando una mujer daba luz, se discapacitaba. Porque si no, los animales se comían su criatura. Mientras la mujer estaba discapacitada porque alumbraba, tenía que cuidar la criatura, el macho la alimentaba. Y ahí viene todo eso. Exactamente. Y ahí hasta llegar a lo que se conoce al día de hoy. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? Que cuando el hombre tiene que mantener a la mujer, la va considerando subconscientemente como algo de su propiedad, porque la financia. ¿Y qué pasa cuando promovemos a las mujeres como objetos sexuales? Aumentamos la cultura de la cosificación, se normaliza. Cuando en una caja de conflet, tú pones una mujer en bikini, tú le estás diciendo a una mujer que hace ejercicio que ella se ve bien, que tiene un buen cuerpo, y la mujer que hace ejercicio quiere hacer ejercicio. Pero el narcotraficante, no. El narcotraficante dice, ¿cuánto cuesta? Búscamela. En la sinteta no hay paraíso. Esa es la esencia de sinteta no hay paraíso. Entonces, yo no veo bien que una mujer se coloque en la sociedad por su belleza. Tiene que colocarse por su inteligencia. Si se puede colocar por las dos cosas, bien. Pero yo no estoy de acuerdo con que la mujer se promueva como un fenómeno bonito. La mujer tiene que promoverse como un fenómeno inteligente. ¿Tú no te acuerdas con los concursos de belleza? No, no, para nada. Bueno, pero entonces ahora me van a permitir hablar. Ok, la luz dice que no te acuerdas con los concursos de belleza. Bueno, pero permítame. Adelante, Magali. Defienda su posición. Porque vamos a tener la ley de Mordaza. No, 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 no. Defienda su posición. Y empezó ella atacando y que es la ley de Mordaza. Dale, Magali. Lo primero que te quiero decir es que los concursos son una plataforma que si se maneja bien, le dan muchas oportunidades a jóvenes que probablemente le tomaría toda una vida. Hay muchas personas con muchos talentos que esas personas hoy día todavía ni se conocen, ni han tenido la oportunidad de llegar a ser figuras grandes, siendo personas bien talentosas. Y te lo digo por mi propia madre que estudió en la Escuela de Bellas Artes y era una gran pintora y nunca se pudo dar a conocer porque no tenía una buena plataforma. Si los concursos fueran malos, entonces no habría una Marian Cruz, no habría una Carolina Aquino, no habría una Pamela Sued, no habría una Yerna Tabárez, no habría una María Cela, no habría una Milagro Martínez que es ministra de Cultura. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en unos puntos que te invito a que tú veas y a que conozcas el concurso y a que vengas y te puedo invitar para que le des una charla en algún momento cuando estemos en competencia para que la conozcas y veas cuál es la plataforma, porque hay plataforma y hay plataforma. Tú eres un político que te considera serio, pero hay políticos que son chavacanos. Entonces, en el mundo hay de todo. Hay gente buena y hay gente mala, pero no podemos juzgar a todo el mundo igual. No, porque yo no juzgue a nadie. Tú juzgaste. Dentro del concurso de belleza hay una parte que evalúa la inteligencia. Por eso hacen las preguntas. Oye, oye, los memes más virales y vergonzosos del mundo y del planeta salen de ahí, viejo. Pero vea, los memes... Tú estás denigrando totalmente. Vea acá, José, una pregunta. ¿Tú tienes hija? Sí, claro. ¿Y tú sabes cuál va a ser tu castigo? Y te lo voy a decir desde ahora que tu hija, cuando estés grande, te va a decir que quieres ser reina de belleza. ¡Ay, ay, ay, ay! Es que yo no estoy hablando de eso. Oigan, no me lo puedes decir a mí. ¿Y si te lo dice ella? Es que no puede decírmelo. ¿Y si tu hija te dice que sí le quiere? No puede. Pero tú no se lo puedes imponer. Hermano, es que no es que no es eso. Es que, oye, oye, hoy no tiene una crianza, vieja. O sea, yo... Pero si ella sea la que va a... No tiene que ver con la crianza. Escúchame, escúchame. No tiene que ver con la crianza. Oye, oye, oye lo que pasa. Ningún padre puede oír a su hijo que sea lo que lo quiere. Oye lo que pasa, oye lo que pasa con esto. Vamos a suponer el caso de... Tú pusiste a Milano Germán, hablaste de Yanna. Pamela Suey. A Caroline no debes estar mejor. Hablaste... Hablaste de... Pero es Caroline una comunicadora que ganó premios. Pero... 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 Yo me refiero, oye a lo que yo me refiero. Podemos poner el caso de Amelia. Amelia. Cuando... Claro, la única Miss que tenemos que ganó. No es esa. Ok. ¿Qué pasa cuando tú tienes una... ¿Tú sabes por qué es la única que ha ganado? Es que no es... ¿Por qué? Porque tenemos personas con mentalidades como tú. Está bien, no hay problema. Pero vamos, yo no quiero que gane ninguna. Ah, ok. Yo quiero que ganes. Ok. Ahora, oye que... Oye, lo que yo quiero es que tengamos mujeres como... 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 ¿Cómo quién? Por ejemplo... María Teresa de Cancuta. No, 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 no. No, no, espérate. Las hermanas... Mira, va. ¿Cómo se llama la CEO de YouTube? Ah. Las hermanas Uacohics. La Uacohics, la que era novia de Alex. Ajá. La que es CEO de 23andMe, la empresa de codificación de ADN. Pero eso es para el que... Eso es lo que yo... No, no, no. A las mujeres que no les gusta eso. No, no, no. Pero vamos por partes. Vamos por partes. Pero acuérdate que yo empecé hablando de la violencia contra la muerte. Ajá. Cuando una mujer empieza a financiar su bienestar con el dinero del hombre, se convierte en una presa de ese hombre. Sí, sí, sí. Cuando lo comienza a financiar con los cuartos de los hombres, eso es lo que me dicen a mí las estadísticas. Sí, sí. Ahora, vamos por partes. Tú pones el caso de Amelia o de Pamela o de Yana, que son mujeres brillantes. Tienen un vaqueo atrás. Familia. Cuarto. O sea, Amelia es rica. Amelia no... Amelia no es una persona que salió a hacer una recolecta para hacer una cirugía plástica. Es verdad. Ese es el tema. ¿Cuánto cuestan? Entonces, tú te diciendo que para que participan tienen que ser ricas, si no, no pueden participar. No, es que si no... ¿Dónde están los cuartos? ¿Cuánto cuesta llegar ahí? ¿Cuánto cuesta? Pero ella... Va a venir y dice... Pero Magalha ha ayudado a muchas que no tienen nada. Oye, oye, va a venir y dice un empresario. Dice, ah, mira, yo soy el empresario fulano de tal Donald Trump. Maniático. Tiene 16 acusaciones de agresión sexual. 16. Maniático. Donald Trump. Claro, tiene 16, eso es público, googleenlo. Sí, 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 está bien. 16 acusaciones. ¿Qué era él? Del concurso de eso. El rey, el dueño. El dueño de esa vaina, un maniático. Entonces, ¿cuánto cuesta desde cero hasta llegar a Miss Universo si tú no tienes una familia que te va a qué? ¿Cuánto cuesta? 300 mil pesos. ¿Qué? No, hombre, vamos a hacer serio. Vamos, vamos. Este programa... Tú no respetas tu plataforma. Yo por lo que veo... ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta, Magali? Desde cero. Desde cero hasta Miss Universo. Hasta me... Para hacer esa pasarela para que el tigre le pregunte, ¿quiénes son los padres de la patria? ¿Cuánto cuesta? Yo te voy a poner una testigo. No, no, diga usted. No, 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 yo te quiero poner una testigo porque ustedes están hablando de cosas que ustedes no están ahí en el miti. Todo lo contrario, yo estoy defendiendo, pues, la chica del banco, la chica del banco, cuánto pagó ella por participar y le buscamos todo, dile cuánto pagó. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Le dio un consultor? No. No, 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 no. ¿Eh? ¡No! Yo no estoy hablando de eso. No, estamos hablando de un caso hecho. No, yo estoy hablando de esto. Y llegó a la tarima y participó y le buscamos traje, le buscamos todo. ¿Cuántas cirugías pláticas tiene que hacerse? Los cabellos, los viajes, los trajes, los hoteles, los hospedajes. Pero, Dios mío. No, pero para cada cosa lleva una inversión, incluso para tú ser administrador de un banco. No, 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 yo digo. ¿Cuánto cuesta? Cuando lleva una preparación. Sí, pero eso es lo que yo quiero decir es, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta ser el presidente de la República Dominicana? Cuesta muchísimo dinero, pero lo que yo estoy diciendo es que, espérate, espérate, no. No, Juan, ¿cuánto cuesta ser el presidente de la República? Es que ese es un objetivo que se busca a través de una organización. Es que tú estás hablando cosas que le conoce. Lo financia. El Estado lo financia. Yo te estoy diciendo, es, toda esa ropa, todo su vestido. Vamos a cambiar el tema, porque es que me siento que estoy agarrando en cemento. No me siento que... Está bien, está bien, está bien. Es que cuando hay personas, se hacen una idea. Yo lo que sí trato de entender, que ese es tu contexto, que tú lo haces de buena fe. Yo no hago análisis personales. Yo soy, yo estudio... Sí, pero no se puede generalizar y hablar. Y yo sé que un país... No se puede generalizar. Y no solamente eso. Yo puedo pasar días aquí hablando del tema de la mujer. Yo no creo que en América Latina haya una persona que haya estudiado el concepto de mujer mejor que yo. No hay. O sea, no puede... Pero mira, te lo voy a decir yo. Tú va en Cuba. Hay. Tú va en Cuba. Dilo, dilo, dilo. Dilo, dilo, dilo. Dilo. No puede haberlo. No puede haberlo. Perdóname, yo no sé cuál libro es el que tú estás leyendo, pero vuelve a leerlo. Porque quiero que sepas. Vuelve a leerlo. Pero que no es así. Porque están muy erróneos en tu contexto. Yo lo entiendo. Por lo menos de lo que a la mujer a mí me toca. Yo lo entiendo en el formato del programa. Pero, por Dios. Es especialista eso. Pues entonces, si tú no eres especialista, no hable de lo que tú desconoces. Te voy a hacer una pregunta. Y si tú me la respondes... No, 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 espérate. Me voy a quedar callado para siempre. Dale. Está bien. Ah, ok. Está bien. Si me la respondes, te la doy. Y ya no hablo más de eso y vamos a hablar de otra vez. Ah, ok, ok. Mírame. Aquí estoy. ¿Qué significa la palabra mujer? ¿Qué significa la palabra mujer? Si me la respondes, me callo y no hablo más. Dime. Probablemente yo no sepa el concepto que tú sabes, pero déjame. Tú te dedicas al tema de los concursos de belleza, ¿verdad? Yo soy político, soy autor de la ley para que no agredan a las mujeres. Se llama botón de pánico. ¿Qué significa la palabra mujer? No puede discutir. Déjala. No. No la presiones. No la puedes presionar. No, no, no me la presiones. Toma tú no me dejas. No me la presiones. Déjame. Yo te lo respondo. Yo te dije que la... Es sin tiempo. Es sin tiempo. Esta es una respuesta sin tiempo. No, no. Pero podemos que no te vayan. No me vas a responder. Lo primero que te voy a decir, que la palabra... La mujer significa tanto que fue escogida por Dios. ¿Por qué? Por Dios. Para dar vida. Tú estás aquí porque fuiste parido por una mujer. Pero yo... Pero tú me estás... Tú me respondiste lo que yo te pregunté. ¿Qué significa la palabra? Tú no me dejaste responder. Tú no le diste tiempo. Pero es que... Tú no me dejaste tiempo. No, yo no te voy a responder a la conveniencia tuya. Ella dice que una mujer fue escogida por Dios. Por Dios. Para darle vida al hombre. ¿Y tú no le dices? Para darle vida. Para dar vida. Pero espérate. Pero tú no le dices. Yo no te imagino a ti con una barriga tratando de parir a un muchacho con esa mente tan cerrada. Pero espérate. O'Bandi. ¿Y quién le pidió permiso a María para eso? Porque ella estaba casada con José. ¿Eh? Ella estaba casada con José. Pero Dios la estudió. Dijo, esta mujer es buena. ¿Y por qué Dios no le pidió permiso a José? Porque estaba... Porque Dios no tiene que pedirle permiso a nadie. O bien esa era la mujer. Esa era la mujer de él. No. No eran casados. También es verdad. Porque Dios... Porque a María no le pidieron permiso. Porque a María le pudo haber dicho a Dios no. Pero... Coge otra. Coge otra. Porque yo te voy a tener mis hijos con este hombre. ¿Y qué yo le voy a explicar a ti? ¿Y qué yo le voy a... ¿Qué Dios? Pero eso es yo. Bueno, ellos que te entienden relajo. Yo no. Yo te cojo a ti para que tú tengas... O sea, a que tú seas la mujer, la mamá de mi hijo. Eso es un privilegio. Pero ella tenía su familia. Es verdad. Esa es un privilegio. Oye. A Jesús le pudieron... A José le pudieron haber dicho... Tú eres un cuernero. Un cuernón. Es verdad. Pero porque... Y tenías que quedarse callado. Porque después de que vino un ángel y le dijo... Dije, mira, en un sueño. Dije, mira, no es que te están pegando cuernos. Ella está embarazada y tú no la has tocado. Claro. No, es que ella está... Ella es parte de un experimento. De Dios. De Dios. Sí. ¿Qué es eso? Mira, vega, no es la verdad. José, ¿no tú no crees? Es dos contra una. Pero a mí lo que más me alegra es que hayan hecho la paz. Dese un abrazo. Todavía yo me he hecho la paz con él porque el amigo no se ha disculpado. Las mujeres no se ofenden ni con el botón. Dese un abrazo ya. Dese un abrazo para seguir. Yo no empecé diciendo que si a mí le había hecho sentir mal. Yo empecé así. Pero termina lo que no lo terminaste. Sí, pero te respóndeme lo que yo te pregunto. No, no, no. Dime. O admite que tú me digas a mí, no, yo no sé. Y dime, y yo con mucho gusto te digo, ¿qué significa la palabra mujer? Para que tú me entiendas. ¿Tú sabes qué significa la palabra mujer? Significa blandita. Es una construcción del hombre. El significado de ella. Mira cómo ella se ríe porque ella no tiene idea de lo que yo le estoy diciendo. La palabra mujer, cuando tú la descompones. Ni ella ni yo tendríamos idea. Cuando tú la descompones etimológicamente en su raíz, significa mulieri. Es un molusco, lo que está dentro de la concha, blandita. Es un estigma. Está construida por el hombre. La mujer no cedió su propio nombre. El hombre se lo puso. ¿Me entiendes? Entonces, el hombre no. El nombre de hombre viene de homus, de tierra. Porque Dios lo hizo de la tierra. Pero a ella, Dios la hizo de una costilla mía. No, no. Tú ya no. Tú ya no. Tú ya no. O sea, que la Biblia no es hijo de Dios, no es la luz. La luz, la Biblia no es hijo de Dios. No, porque tú trabajas ahora, tú trabajas, tú no. Es verdad, la Biblia no es hijo de Dios. Pero yo no lo acabo de decir. Ahora, estas verdades son out for true. Esto es difícil. Son verdades incómodas. Pero son verdades. Eso nadie lo puede objetar. Lo que yo estoy diciendo, no puede venir nadie aquí. Pero ¿por qué Dios le hizo una mujer al hombre? No, es que Dios no tiene que hacer una mujer al hombre. Tiene que hacer a los dos iguales. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú eres todo Dios y yo también, Él no me puede querer a mí más que a ti. Dios no quiere a nadie más que a nosotros. ¿Y por qué me hizo a mí a imagen y semejanza de Él y a ti te hizo una costilla mía? ¿Respóndeme? ¿Por qué no te...? Espérate, espérate, espérate. Pero espérate. Padre, ponme la sabiduría en mis palabras para condenarte. No, Dios es hombre. Es hombre y es machista. Dios es machista. Entonces, Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Él. Pero a ustedes dos la hizo de la costilla de nosotros. Eso no es discriminación. Y machismo, y machismo. Ahora están entendiendo por qué yo hablé de la iglesia paternalista. ¿Me entienden? Que Dios es hombre, su hijo es hombre, el pape es hombre, el obispo es hombre, el cardenal es hombre. ¿Por qué? Porque ustedes no le dan... Esa es la única parte que estoy de acuerdo contigo. ¡Ay, por mí! ¡Vaya para la iglesia a protestar! ¡Esa es la única! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Eso es! ¡Un abrazo!